Dario, este es el señor de quien te hablé. Arenas, ella es una mujer muy especial. Fue criada entre serpientes. Tu padre la alimentó con veneno desde que era una niña, al punto tal de volverla inmune contra las mordeduras de las serpientes. Daría, por favor, muéstrale al señor alguna de tus antiguas cicatrices. Hay que tener mucho cuidado con ella. Por sus venas corre tanto veneno que un beso en los labios podría llevarlo directamente a la muerte. ¿Sí? ¿A la muerte? No, no, Daría, no. No tenemos tiempo para experimentos. Además, es necesario salvarlo, no envenenarlo. Qué pena. Senta aquí. Señor, a partir de este momento, usted está solo. ¿Qué pasa? ¿Por qué aceptó ayudarme? Celso me pidió. Esto llega para mí. Él me dijo que el señor es un hipnotizador. Las serpientes hipnotizan las vítimas, así como el señor. No. Nosotros no mordemos a las personas. Ainda así es como si fueran colegas. Yo... me voy a ir. ¿Eh? Podemos hacerlo otro día. Pensé que su miedo es también su fuerza. La fuerza. La fuerza. La fuerza. No hay otra manera. Siempre tengo. Siempre tengo. De liberarme. Levanta. por él. Gracias por ver el video.